Hola, ¿qué tal? Continúan bajando las temperaturas, dando por finalizados episodio de altos valores de los últimos días, mientras que tendremos inestabilidad en zonas del tercio norte peninsular. Temperaturas máximas en descenso, sobre todo en el nordeste peninsular, mientras que subirán hoy en zonas del suroeste y también en zonas del levante y mañana las temperaturas máximas bajarán de una forma más generalizada, como vemos en la imagen, sobre todo en zonas del tercio norte y también del tercio este peninsular. La situación sigue gobernada por las altas presiones en superficie, con flujo del norte e inestabilidad en el Cantábrico y en el nordeste peninsular y también con aire frío en altura recorriendo el norte de la península. De momento hoy hemos comenzado con cielos poco nubosos, más nubosidad en zonas del nordeste peninsular, nubes bajas en el norte de Galicia y en el área cantábrica. Y para hoy lunes se esperan precipitaciones en Galicia y en el extremo norte peninsular sin descartar alguna tormenta, mientras que en el resto ambiente más soleado, tiempo más estable, con nubosidad de evolución, sobre todo en el Pirineo, allí sin descartar chubascos con tormentas ocasionales. Tendremos más nubosidad en el norte de las islas Canarias, mientras que allí predominará el fuerte viento en régimen de alisios y también tendremos intervalos fuertes de viento de poniente en el área del estrecho. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy 22 en León, 18 de máxima en Santander, 30 en Zaragoza, 32 en Valencia o también 32 en Sevilla. Y de cara mañana a martes, precipitaciones aún en el tercio norte peninsular en más zonas de Cataluña y también llegando a la comunidad valenciana, siendo localmente más intensas en el Pirineo catalán, en el litoral sur de Valencia, el litoral norte de Alicante, allí con acumulaciones en tan solo una hora que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado. Como vemos, cielos más nubosos en el tercio norte peninsular, con precipitaciones, tiempo más estable en el tercio sur de la península y por la tarde aún crecerá nubosidad de evolución sin descartar chubascos tormentosos en la Ibérica Sur y llegando las precipitaciones a la comunidad valenciana y al archipiélago también Balear. También bajará la cota de nieve al final del día en el Pirineo a unos 1.600-1.800 metros. En cuanto a las temperaturas máximas, 20 de máxima se espera en Valladolid mañana, 17 en Logroño, 22 en Guadalajara o 28 en Jaén. Esto es todo. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web.